En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de otra de las propiedades que se estudia en el curso de Lógica, Matemática y Fundamento. Aquí están los temas del curso y la propiedad que vamos a estudiar es también del tema 2, de deducción natural para la lógica proposicional. En el apartado de la regla de eliminación del condicional, tenemos aquí, voy a ponerlo más grande para que se vea, aquí tenéis el enlace correspondiente. Bueno, pues este es el ejemplo que quiero formalizar hoy. Bien, recordad, la regla de eliminación del condicional es que si tengo un condicional, f implica g y también tengo f, pues puedo obtener g. Y eso es lo que dice la regla. Bien, en LEAN esto es simplemente aplicación de funciones. La propiedad que quiero formalizar la demostración es que si tengo p y también tengo que p implica q y también tengo que q implica r, tengo estas tres premisas, entonces puedo obtener r. ¿Cómo? Hombre, primero, a partir de la 1 y la 2, por eliminación de la implicación, ya tengo q. ¿Vale? P y p implica q, da q. De la 1 y de la 3, p y p implica que q implica r, ya obtengo q implica r. Otra vez por la regla de eliminación entre la 1 y la 3. Y finalmente, entre la 4 y la 5, otra vez por la regla de eliminación, se obtiene r. Esa sería la demostración y vamos a ver cómo esta demostración la podemos formalizar en LEAN. Y como siempre, lo vamos a hacer primero muy cercana, totalmente declarativa, después la iremos simplificando para quedarnos en la parte esencial, en la parte puramente funcional, y también miraremos cómo se puede hacer con tácticas automáticas. Bien, pues aquí tenemos el enunciado. Esto es lo que quiero demostrar, que si tengo p y tengo que p implica q y que p implica q implica r, obtengo r. Como siempre, en la línea 7, importo la librería de tácticas, en la línea 9, declaro que p, q y r van a ser variables sobre proposiciones, y vamos a ver la primera demostración, que voy a intentar acercarme lo máximo posible a la que hemos visto en las transparencias. Primero, las tres hipótesis, p, p implica q y p implica q implica r, mirad que le he puesto etiqueta h1, h2, h3, igual que aquí le he puesto la etiqueta 1, 2 y 3. Esas son las premisas. Después, dos puntos, la conclusión. Y separándolo con el dos puntos igual, ahora hay que escribir la prueba. En la prueba que vimos a mano, el primer paso que es obtener q aplicando la eliminación de la implicación al 1 y al 2. Bueno, pues aquí, pues digo, se tiene q, cuando está aquí, mirad, esto es, mirad la parte de la derecha, aquí están mis tres hipótesis, está la conclusión, y si aplico q, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo obtengo q? A partir del front, tengo que poner la justificación, y la justificación aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la aplicación? Bueno, pues aplicar h2, que p implica q, h1. Simplemente aplicar una función a un elemento. Bueno, ya tengo el q. Me voy a mover hasta la 19, y observar que va a aparecer ya, además de la hipótesis 1, 2 y 3, aparecerá la 4. Bueno, ya tengo la hipótesis 4. De la misma forma, si le aplico la 3 a la 1, si le aplico la 3 a la 1, ¿qué obtengo? Pues obtendré q implica r, eso es lo que pongo aquí, y le pongo una etiqueta, h5. Igual que aquí había puesto el número 5. Bien, pues cuando llegue a la línea 21, veréis que en la parte derecha, que es lo que, como está la prueba, según lea, veis que también ha aparecido el q implica r. Bien, ¿y cómo se obtiene? Entonces, vamos, ¿cómo se obtiene r? Pues para obtener r, lo único que tengo que hacer es aplicar la 5 a la 4. La 5 es q implica r, la 4 es q. Bueno, pues aplicando la 5 a la 4, pues ya tenemos la demostración. Veis que ya no queda nada pendiente. Bueno, veis que esta demostración, tal como la hemos escrito en la primera demostración, es prácticamente una reescritura de la que está en la transparencia. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo la podemos simplificar. La primera simplificación que vamos a hacer es azúcar sintáctica, simplemente. En lugar de escribir from un término, se puede escribir directamente el término usando el dos punto igual. Mirad, la segunda prueba, aquí en lugar de from, ¿qué he escrito? Pues simplemente h2, h1. Lo mismo, el h5, ¿cómo se obtiene? Pues el h5 se obtiene aplicando el h3 al h1. Bien, ya digo que esto ha sido una simplificación puramente sintáctica. Ahora, ya que lo tenemos, vamos a hacer un paso más en la simplificación. Mirad, el h5 lo tengo aquí y lo aplico aquí. ¿Qué podría ser? Hombre, h5 al fin de cuentas, ¿quién es? H3 aplicado al h1. H3, que es el P implica, Q implica R, aplicado al h1. ¿Y el h4 quién es? El h2 aplicado al h1. Luego, si lo pongo aquí, ya no tengo ni necesidad de declararlo. Así que nuestra tercera prueba sería esta, en donde en lugar del h5 he puesto h3, h1 y en lugar del h4, h2, h1. Pero decir que voy a demostrar R y después dar la demostración de R, todo esto lo puedo eliminar. Pone simplemente la demostración. Y me quedaría la cuarta prueba, donde la demostración es puramente funcional. Es aplicar h3 a h1, eso me va a dar Q implica R, y por otro lado, ese Q implica R se lo aplico a h2 aplicado a h1. H2 aplicado a h1 es Q. Q implica R aplicado a Q, pues me da R. Veis que es razonamiento puramente funcional. Aunque el primero era puramente lógico, puramente declarativo, pues lo que está por debajo es simplemente funcional. Bien, ¿qué pasaría? He dicho que quería hacer demostraciones declarativas, la primera, simplificarla, la segunda y la tercera, funcional, la cuarta y también automática. Y las automáticas muchas veces lo pongo, le digo al sistema que me la busque, que me dé la indicación. Le pongo que me dé indicación y me dice, intenta la táctica finish. Bueno, lo intento y funciona. Bueno, alguien también podría pensar, ¿y por qué no la tautología? ¿Por qué no usar la táctica de tautología que tantas veces no ha usado, al fin de cuentas? Bueno, pues veis que intentar demostrar este ejemplo con lo simple que es, con la táctica de tautología, falla porque no es capaz. Aquí nos dice, la táctica ha fallado porque ha dejado algunos objetivos incompletos, porque la táctica de tautología no es completa. En cambio, la finish sí me da la prueba y no hay ningún problema. Ya tenemos nuestras cinco pruebas. Bien, y esto es lo que hemos formalizado. Y ya lo he añadido, esta prueba al proyecto, está aquí en el apartado 212, donde tenéis un enlace al código, un enlace a la sección LeanWeb y también le he añadido al libro, que vamos escribiendo poco a poco conforme vamos añadiendo cosas. Aquí tenéis el libro. En la versión de hoy, lo que he escrito es el apartado 212, por eso digo que muchas veces no sigo el orden, bueno, se van intercalando según vaya. Bueno, lo pongo aquí porque realmente es la demostración, la única regla que he utilizado es la eliminación del condicional. Ahí lo tenéis y como siempre tenéis el enlace al código, aquí lo tenéis, por si alguien lo desea bajar y también a la sección para poder hacer lo que hemos hecho en el navegador sin necesidad de instalar programas. Ahí lo veis, primero Lean se está preparando para poderse cargar, aquí tenéis la teoría. Bueno, Lean ya está listo y igual que hemos navegado en la demostración, conforme voy navegando, 17.0 el objetivo inicial, ya añade el H4, ya añade el H5, ya tiene la demostración. ¿Veis? Y aquí podéis también escribir demostraciones alternativas. Falta el enlace al vídeo, que lo añadiré cuando termine la grabación y en el vídeo, que está en los comentarios, en donde podéis plantear cualquier duda que os haya surgido durante el mismo. Y eso es todo por ahora.